Maravilloso, simplemente maravilloso, gente que tenga Playstation 3, enhorabuena, lleváis 5 años sin saber el final real de Metal Gear Solid 5, por lo visto acaban de activar una actualización para la gente de Playstation 3, en el que se ve el desenlace en línea del desarme nuclear, no sé si lo sabéis, pero en Metal Gear Solid 5 había un final, un final que era en línea y era básicamente desarmar todo, o sea, todo lo que fuese nuclear, pues ya está, ya funciona, ya existe, ya lo puedes completar, antes no, no vaya a ser, pero ahora sí, no entiendo nada de las compañías, la verdad, Phantom Pain por fin tiene final para Playstation 3, me alegro, es un poco tarde, un poquito muy tarde, pero, oye, mejor tarde que nunca, ¿no? Yo qué sé. Mi pregunta es, ¿alguien sigue jugando al Metal Gear Solid 5 en Playstation 3? No, no lo sé, pues, lo más probable, ¿no? Si hay gente que todavía juega la Playstation 1, incluso sube vídeos de Playstation 1, ¿por qué no iban a hacerlo con la Playstation 3? Pero yo qué sé, me parece un poco peculiar. Porque vamos, yo qué sé, es que, un poco cachondeo ya, eso. Pero en fin, la cosa, enhorabuena, podéis disfrutar el juego, aunque sea un poquito, un poquitito, así que, tampoco es nada del otro mundo, la verdad. Creo que se habrá hecho como una vez, en toda la historia. No me acuerdo quién lo descubrió. Porque ya, ya es complicado, ¿eh? Que, que toda una comunidad entera de jugadores haga caso, que una comunidad entera diga, buah, 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 vamos a farmear nucleares, a ver qué pasa. Que los nucleares no, no son baratas, ¿eh? No son baratas. Así que, joder. Mi enhorabuena. Ahora, que, que lo consigan en... En Playstation 3. A ver si hay huevos. No hay huevos hacerlo. En menos de una semana. Si no es en menos de una semana, no me vale. Avisado estáis. Porque... Eh, joder. La madre que los parió.